Amor, Américo, le mandó un oficio, el fiscal que contó el interno Supremo, que lo ha mandado, para que a través de él, se venga a investigar los hechos que se ha dado. El tema del tío, del presidente, está en la Comisión B, la fiscalía Suprema, el caso P de la intervención, y la Comisión B había procurado proceso contra Cheyka, ¿te acuerdas? Y salió su abstención, ahorita está separado del cargo Cheyka, generalmente, por la abstención A, que es una figura física, y la captura del proceso. Entonces, la Comisión B, está procediendo con su destitución del tío, de Cheyka, pero antes de que proceda, necesitan venir acá, a salir una sacadera de mierda, va a desfilar a las 8.30, a Marco, la Cruz Espejo, así ya. A todos los fiscales, a todos, se los han hecho llamar Dempe? A Lima, a Lima, inclusive, los han hecho llamar a los 15 fiscales. Se le han dicho acá, ahora van a venir acá. Si hay una conciencia, es verdad, que se nos van a acribuir, a todos, de, a las 8.00, hasta luego va a salir esa abstención también. Yo te paso la voz, porque van a estar no preparado. Si, ya te estoy confirmando ya, malmente ya, así que ya tengo el oficio ahí, tan proporcional. ¿Tú, cómo eres mi Pati? ¿Tienes familia, tienes hijos? Igual que yo, te voy a invirtiendo eso. Entonces, un poco ya, estirando eso, estirando eso te van a hacer llamar a ti. ¿Qué quiere el presidente? ¿Qué es lo que quiere? Uno, cuando como llamas, les llame, ¿sabes que no están presionados por abrir su camioneta de presiento? ¿Quién te presionó? La doctora Roushion o el señor Brady. Eso es lo que quiere decir. Entonces, yo estoy llamar un chongazo, también la que está llamando también todas las comunidades. Yo te paso, lo voy a hacer. La saca de la... ya, saca un video, tú, contundentemente, tú. Te va a bajarlo al tío ya. Es tú, yo sé que tú checas. Pues nosotros no nos pasamos. Ah, porque ha sido una persecución todo... Entonces, hablando técnicamente, legalmente, los niños se han venido a un saco roto. Nunca. Es que hemos presionado. Ah, hemos tenido apoyo, sí, ¿no? La conclusión esa yo quiero decir Que realmente se le está Sí, me ha impresionado en ese instante Yo como profesor de derecho Como policía en mi violación Yo sabía que tal vez faltaban elementos de juicio Elementos Y le dijimos Y no sabíamos hasta el último a quién era Porque tú dudas ¿A quién era? ¿Están seguros? Sí Tú dudas No, háblalo usted Pues por eso es este Señor fiscal supremo Que al momento de la intervención Con el video usted puede ocurrir en auto De que realmente yo tenía Hasta mantenía mi duda Pues fue tanto la presión De los fiscales que llevaban la dirección Este específico De la fiscal Rocha Y de que realmente tuve que todavía proceder así Yo con mis elementos de juicio Que realmente en el estudio de bachilleros en derecho De que realmente yo sabía de que faltaban elementos Ya, deja ahí consignado ¿Y por qué procedo? Porque me ha impresionado De acuerdo a mi rol En todo caso yo cumplo a mis superiores Y tú se trae a ese vigor ¿No? ¿Tu comando? ¿Por qué quieres eso? ¿Ya? 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 Yo con... Converso con... Con mi colega Ya, pues sí, sutilmente El día lunes nos va a hacer llamar Nos han presionado Nos han presionado